Arrímate al mingo es una presentación de Vila Café, tostado con el corazón, acuaparados tan limpia y pura como un cristal, Angel's Flowers, flores con amor, pastas de ají cotoperí realzan el sabor y color de tus comidas, artesana gourmet, sabores que llenan el alma, produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza, Vistasi Motors, el concesionario que pica delante en precios, condiciones y servicio, tavo la calda, restaurante, la cuchina italiana, siempre áldila, revista entre rayas, la arquitectura como hecho cultural, la bodeguita de la feria, la esquina más dulce de la UCAP y pescadería Paterdama. Más de 50 años con lo mejor del mar a tu hogar. ¡Qué heridos amigos! ¿Cómo están ustedes? Un muy feliz día. Desde Caracas, Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy que corresponde al martes 19 de marzo del año 2024. 19 de marzo, hoy es el día de San José. Así que ustedes me tienen que felicitar porque yo soy José. Ustedes, ¿a qué no saben cómo me llamo yo? Mi nombre completo, ¿cuál es? José Domingo Ricardo Antonio de la Coromoto. Ajá, yo me llamo José Domingo Ricardo Antonio de la Coromoto. Nombre grande, ¿no? Nombre largo. Pero hoy es el día de San José, amigos. Es una fecha importante en todo el mundo. Cándida me estaba diciendo ayer que ella tiene entendido que en algunos países se celebra el Día del Padre. No sé si en España, en Portugal, en otros países. Y, bueno, obrero, patrono de los carpinteros, ingenieros y trabajadores en general, modelo de padre y esposo, patrón de la Iglesia Universal. Yo creo que fue el Papa Pío IX, en el año 1870, que decretó que San José era el papá de la Iglesia Católica. Y decretó que un día como hoy, 19 de marzo, se celebrara en todo el mundo católico el Día de San José. Aunque lean hoy, si tienen chance, lean algo de la vida de San José, es una belleza realmente los pasajes que puedan encontrar, bien sea en la Biblia o evidentemente que yo sé que ustedes son unos duros en esto y buscan rápidamente por Google, etc. Pero este día es muy bonito, muy lindo este día de San José. Que en este año, amigos, fíjense que también, me están recordando a las muchachas, está muy cercano a la Semana Santa. Porque ya el viernes, es viernes del concilio, comienza la Semana Santa. Ya lunes, martes y miércoles de la semana que viene, es lunes, martes y miércoles santo. El jueves y viernes santo. Nosotros el miércoles tenemos una tradición, lo hemos dicho ya aquí, que es nuestro nazareno. Bueno, visitamos al nazareno de San Pablo. Pero después, tú me estabas recordando que el sábado es sábado de gloria. Bueno, el domingo es domingo de Ramos. Este domingo es domingo de Ramos. El sábado que viene es sábado de gloria y luego el domingo de resurrección. Ya mucha gente tiene sus días de recogimiento y lo está haciendo. Y nosotros los saludamos a todos ustedes. ¿Cómo están de nuevo, amigos? Esto se llama Arrímate al Mingo por Mingo TV. Y les quería decir, amigos, que no se pelen el programa de hoy. No se pierdan nada. Díganle a la gente que ya arrancó. Bueno, normalmente la gente que nos está viendo tiene su campanita, ¿verdad? Por la cartilla que nosotros le decimos a todos que la tengan a la hora de suscribirse. Pero ayúdennos. Sigan, por favor, corriendo la voz y decirle a todos que se suscriban al canal de Erika y Mingo, que es muy sencillo, es muy fácil hacerlo, porque el enlace lo tienen en la cuenta de Instagram de Mingo. Sigan a Mingo en su cuenta de Instagram que se llama igual que el canal Mingo TV, Mingo TV. Y entonces allí en la descripción en el perfil aparece YouTube y entonces allí ustedes se suscriben y eso es gratis. Y lo pueden hacer ya. Y es facilito para que le digan a la gente, hazlo ya. Si están con alguien, mira, suscríbete al canal de Mingo TV. Yo lo estoy viendo aquí ahorita. Mira, lo estoy viendo. Aquí está. La gente lo puede estar en el carro. Pueden estar con nosotros. Con su... Escuchándonos. Maravilloso. Y entonces, claro, activar la campana para que estén enterados de todo lo que tiene nuestra programación y darle me gusta a todo lo que vean por allí. Esa es la receta, amigos. Y yo insisto en que sigan a la señorita Erika, que es la directora de este proyecto, que se llama Mingo TV. En su Instagram, Erika Mentof. Un saludo de parte de Katherine, de parte de Cándida, de parte de Tulita, moviéndose siempre desde bien temprano para llevarnos a ustedes la producción. Primero la preproducción, la producción y después la postproducción, que también tienen nuestros programas de Mingo TV. En X estamos también dispuestos a que estemos juntos. Arroba Mingo guión bajo uno y Erika es arroba Mento. No les estaba diciendo que no se peleen el programa de hoy, amigos, porque Erika lo estaba recordando ayer cuando estábamos haciendo el Está Circulando, no sé si fue al final del programa. Estamos a un año del caso PDVSA Cripto. Hay que ver, amigos, ustedes deben acordarse del show que montó esta gente con los presos, con las esposas y las bragas y las sillas que seguramente contrataron a la Casa Mar o a no sé qué otra agencia de festejo, porque aquello era, se vio hasta chimbo y la gente lo pilló. La gente lo pilló, como hablamos nosotros los venezolanos. La farsa que estaban haciendo. Pero desde ese momento desaparecieron a el nuevo SAR, porque nadie debe olvidarse del anterior. ¿Quién era el anterior SAR del petróleo? Rafael Ramírez. ¿Y quién siguió? ¿Quién es el otro SAR? Tarek El Aizami. ¿Dónde está Tarek El Aizami? Porque bueno, sabemos más o menos dónde está Rafael Ramírez. Rafael Ramírez tiene cinco nacionalidades, una cosa así, cinco pasaportes. Hasta de San Marino. Imagínense ustedes que pagó una bola de billete, una boloña gigantesca de billete para comprar ese pasaporte. Pero así funcionan las cosas en el mundo en estos momentos. En cuanto a los corruptos. Algunos los pillan. Algunos los meten en la cárcel. Después confiesan y comienzan a cantar y empiezan a bajarle la condena. Otros salen en libertad por distintas circunstancias, legulegismos que tiene la legislatura internacional. Y uno se siente, uno se afecta realmente. Hay que ver lo que ha sido sustraído de la cosa pública en cuanto a este prócer. ¿Y qué se está ocultando? ¿Qué se trata de ocultar a un año de este caso PDVSA Cripto? ¿Qué ha pasado hasta los momentos? Bueno, ese es el temazo que tenemos hoy aquí en el programa y que ustedes no se pueden perder porque nos va a acompañar el doctor Zair Mundaray. Ustedes lo conocen. Es abogado en Colombia y en Venezuela. Egresado de nuestra Universidad Central de Venezuela. Y siempre tratando casos que tienen que ver con el derecho frente a la barbarie. Aquí se ríen. La señorita Erika está arrimada al mingo siempre. Cuando comienza el segmento otro nivel, que es ponerlos a ustedes al tanto. Les hacemos un compendio. ¿Y qué dije yo? Otro nivel, no. Otro nivel era ya el segmento de entrevista. Está circulando, es el que es con la señorita Erika. ¿Qué tratamos de hacer un compendio, un resumen, un compacto para que ustedes estén al tanto de qué es lo que está pasando en Venezuela y el mundo? Porque siempre decimos la mejor decisión depende de la mejor información. Y la señorita Erika siempre tiene historias de un mundo imposible. La vecina no se la peleen a Dios. No se peleen la vecina por nada del mundo hoy. Porque tiene un contraste tan exquisito en cuanto a lo que significa la presión social. La protesta, la continuidad hasta alcanzar los objetivos que ahí nosotros estamos fallando. Ahí debemos reconocerlo. Y mi vecina me dijo esta mañana algo que vamos a compartir. Y ustedes opinarán si están de acuerdo o no. El cariño es el mismo, perfecto. Y por eso siempre decimos que ustedes siempre tienen las últimas interpretaciones de cada cosa. Pero no se peleen la vecina con sus historias arrancadas de la vida misma. Bueno, Mingo, estás hablando mucho para el tiempo que nos conocemos. Entonces, bueno, vamos a hablar de Vila Café. Ustedes me permiten, amigos, que yo disfrute mi cafezazo. Que yo me ponga mi dosis de cafeína. Que me gusta tanto. Uy, qué perfume desprende. Es un café con carácter, amigos. A nosotros lo hemos obsequiado y nos han dicho. Oye, fuerte. Bueno, el café es un café... Tostado con el corazón. Muy bien. Y la forma de que ustedes lo adquieran... Háganme caso, amigos. Llamen, anoten el número. Pueden llamar más tarde. 04-12-254-2672. Señores de las iglesias, anótense con nuestros amigos de Angels Flowers. Claro que sí. Angels Flowers. Ellos son herederos del vivero Las Terrazas. Y pueden hacerles a ustedes todos los arreglos florales que necesiten. Si están preparando un bautizo, una primera comunión. Cuenten con ellos. Un simple detalle. Un obsequio. El día de la madre. Un cumpleaños. Cuenten con Angels Flowers. Flores con amor. ¡Epa, Mingo! Cuéntame. ¿Qué te dijo tu vecina hoy? ¡Qué misterio tan grande, Mingo! Aunque bueno, para ser honesta contigo, la desaparición de Tarek El Aizami no ha causado el revuelo mundial que ha provocado la ausencia de Kate Middleton en Buckingham y sus alrededores. ¿Cómo que quién es Kate Middleton, Mingo? La princesa de Gales, Mingo. La esposa de William de Inglaterra. La nuera del rey Carlos III. Bueno, ella, Mingo. Ella. Los ingleses tenían un misterio y un drama del más allá. Porque Kate, después de la cirugía que le hicieron, nada que aparecía. Nada que aparecía, Mingo. O entonces, por supuesto, la prensa británica ya la daba hasta por muerta a Mingo. O a punto de pedir el divorcio porque uno supuestos cachos que le montó William. Bueno, el asunto, para hacerte el cuento largo-corto, es que la princesa estaba desaparecida. Para mí, para mí, Kate, segurito, quiso tomarse su tiempo para recuperarse, hacer el reposo médico como se lo mandaron para poder volver repotenciada a sus compromisos reales, Mingo. Reales de realeza, Mingo. Que deben ser muy protocolares y agotadores. Bueno, mijito, imagínate tú. Parece que tanto fue la insistencia de medio planeta preguntando por el paradero de Kate y la otra mitad exigiendo información que Buckingham prometió un comunicado que parece resultó ser tan solo una foto de los príncipes de Gales visitando un mercado. Pero la gente, wow, la gente cuando es figura pública o ha estado en un cargo público de mucha responsabilidad, el que sale con la soca al cuello, Mingo, no puede estar escondido, mi amor, mucho menos desaparecer así como si nada, evaporarse, pues. Entonces, apostando a nuestra memoria corta, levitar, imperceptible como Delsi Eloína cuando levitó en barajas para pisar Madrid, sin pisar Madrid, ni recibir el peso de la sanción. Igualita, Mingo, igualita. Chico, el asunto es que ya quisiéramos nosotros presionar a las instituciones oficiales como lo hicieron los británicos, chicos. Nosotros los venezolanos deberíamos volvernos tan quisquillosos, pero tanto, 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 hasta lograr que a Prensa Miraflores no le quede más remedio que decirnos dónde está Tareke Laisami, por ejemplo. Un año, un año, un año y nada que sabemos si lo juzgaron o lo perdonaron o lo premiaron dejándole los bienes que tuvo a bien acaparar para su peculio. O decirnos cómo va ese juicio contra los autores de la trama PDVSA Cripto. O decirnos a cuántos años fueron sentenciados los implicados, pero mostrándonos las fotos y los videos de la red de corrupción que descubrieron con nombres, apellidos y años de cárcel que van a recibir como castigo. O que fuera tanta, pero tanta, 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 nuestra preguntadera y nuestra insistencia que Prensa Miraflores no tuviera más remedio que anunciar la habilitación de maricón. O comunicarnos la aprobación de 20 como partido político. O que en cadena nacional anuncien la suspensión de las elecciones hasta que haya condiciones pulcras, confiables y transparentes. O algo mejor, algo mejor, mingo, algo mejor. Que Prensa Miraflores nos comunique una renuncia en pleno desde el Ejecutivo hasta los Consejos Comunales. Que nos ahorre los reales que se van a perder organizando estas elecciones chimbas del 28. Esos reales los necesitamos después para elecciones bien organizadas cuando tengamos garantía de que las cosas no van a ser manipuladas. ¿Qué? 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 ¿Qué no se va tan iluso? Ay, mi hijito. Soñar ni cuesta ni paga impuestos, mi amor. Déjame soñar, mingo. Chicos, pero nada, mingo. A los venezolanos nos falta el entrenamiento que tienen los paparazzi británicos, mi hijito. Es que no logramos ni siquiera que lo que se publique en nuestros medios recorre el mundo con el mismo interés y curiosidad que generó la desaparición de Kelly. Y mira que ayer nuestros compatriotas, mingo, carajo, nuestros compatriotas de Argentina, Ecuador y Colombia salieron a las calles a reclamar que les abrieran en los consulados el registro electoral. ¿Tú crees que lograron algo? ¿Tú crees que lograron algo? Nada, nada. Se plantaron en la calle y los ignoraron. Y eso por citarte tres países donde hay un bojote de venezolanos reclamando sus derechos. Ah, pero claro, un chisme rosa, un cantante, un cacho, una princesa. Eso sí, eso sí, no juegue, ¿vale? Bien jodidos que estamos, mingo, cambio y fuera. Es verdad, ¿vale? Bueno, pero estamos con Acua Prados, amigos. Después le voy a preguntar a la señorita Erika qué opina de lo que me dio mi beso. Acua Prados es un gran servicio de embotellamiento de agua que recomendamos siempre, amigos. Está con nosotros en el programa desde hace muchísimo tiempo. Gracias, amigos de Acua Prados en Galerías Prados del Este. Este gran servicio de embotellamiento de agua, Acua Prados tan limpia y pura como un cristal. Bueno, amigos, la gente de pastas de ají cotoperí no se dan abasto porque todo el mundo está encargando para Semana Santa el pastel de chucho. Yo creo que se va a agotar el chucho. Se va a agotar el chucho si ustedes siguen encargando como lo están haciendo. Bueno, siguen haciéndolo, por supuesto. Siguen haciéndolo porque en pastas de ají cotoperí están felices. Porque es que de verdad, primero que es maravilloso como lo recomendamos. Y la gente que lo ha pedido y lo ha gozado y lo ha disfrutado, entonces sigue recomendándolo. Mira, pero no te puedes pelar el pastel de chucho de pasta de ají cotoperí con la receta tradicional de Rubén que mostramos ayer en su libro. Repotenciada con el sabor y la sazón río caribera de nuestros amigos de pasta de ají cotoperí. Amigos, encarguen. En el Instagram está hasta el teléfono para que llamen y ella, ya de ir a misma, les atiende. Y ya que ya viene Semana Santa, así que apúrense. Pastas de ají cotoperí realzan el color y sabor de tus comidas. No se embasuren a la hora de buscar y comprar una mermelada. O señor, tiene que ser de artesana gourmet. ¿De qué quiere usted la mermelada? Hágame caso para que la encargue hoy. ¿Guayaba quiere probar una mermelada de piña que cuando la pruebe con una cucharita se va a comer toda la mermelada? ¿La quiere de mora? ¿La quiere de fresa? ¿La quiere de guayaba? ¿O quiere la que es mía, que es la favorita mía? Aquí está. Esto es... ¡No, no, no les voy a dar! Me tira, yo siempre comparto. Calabaza con naranja y canela. ¡Uy, qué rico! Con unos bizcochos, con unas galletas. Artesana gourmet, sabores que llenan el alma. ¿Qué está circulando? ¿Qué está circulando? Señor José Domingo, feliz santo y feliz santo para todos los José y Josefina. Y Josefina. Que nos acompañan el día de hoy. Sí, es verdad, mujer, gracias. A los Giuseppe, Giuseppe Domenico. Sí. Feliz santo, hombre. Gracias, mujer. ¿Tú tienes algún familiar que se llame José? Sí, claro, mi sobrino, aunque lo tiene como segundo nombre, Eduardo José se llama. Ahora ya la gente no pone segundos nombres. No, en mi casa lo ponen, acostumbramos a tener todos, tenemos segundos nombres. Qué bonito, me parece bien bonito eso. Sí, incluso en el caso de Daniel Eduardo, mi hijo, pues no digo dos. Como no nos poníamos de acuerdo el papá y yo, pues él puso sus dos y yo puse mis dos nombres, así que él tiene cuatro. Tradición familiar, ¿no? Tradición familiar, sí. Bueno, mira yo, José Domingo, Ricardo Antonio de la Coromoto. Sí, señor. Sí, señor. Pero bueno. Bueno, a todos los que se llamen José y Josefina, que estén en su vida, un gran abrazo de parte maestra. Así es. Bueno, mujer, tú... Cónchale, chico. Escuchaste a mi vecina. Escuchaba, escuché. Estaba tratando de leer algunas cosas antes de entrar a nuestro segmento, pero me detuve y me puse a escucharte. Porque es que resulta que ayer, y por eso fue que me paré, para ver que te había comentado a tu vecina, porque ayer en Twitter, y creo que todavía en este momento, era tendencia el Palacio de Buckingham. Y era tendencia porque desde hace mucho tiempo, que nosotros no lo hemos comentado porque nuestro país, la verdad, es que nos acapara por completo la tensión, ¿no? Sí. Pero desde hace mucho tiempo ya venía todo este misterio en torno a la princesa de Gales, la situación que le ocurría, que si la habían operado, que si no aparecía. Después, la semana pasada, y tampoco lo comentamos, había todo un revuelo porque en Reino Unido se celebraba el Día de la Madre y ella aparece en redes sociales con una foto, que después también la foto ocupó, acaparó los titulares de todos los portales de noticias porque decían que la foto estaba manipulada. Lo cierto es que ayer la tendencia era Buckingham porque, ante la presión, no solamente de la prensa, de toda la sociedad británica y, bueno, de medio planeta, como dijo tu vecina, exigiéndose ver qué pasa con Kate, que si era un asunto de cuernos, que era lo que ocurría, que si es que es más, mingo, ayer era tendencia el rey Carlos III porque estaban a lanzar un fake en el que supuestamente había muerto. Bueno, ayer, tanta fue la presión que aparecieron, pues, tanto Kate como William recorriendo un mercado de estos que hacen los ingleses. Es que esto que estás diciendo, y has usado el término perfecto, la presión. La presión, sí, sí, sí. ¿Por qué nosotros no seremos así? Nosotros no tenemos continuidad en la presión. Nosotros a lo mejor alzamos la voz y hay una que otra que se oye y tiene cierto eco, pero nosotros de manera organizada, no sé si es de manera organizativa, nos plantamos frente a él porque es que los políticos tienen que hacernos caso a nosotros, no nosotros hacerle caso a ellos. Tú siempre has dicho que ellos son nuestros empleados, que los funcionarios públicos son nuestros empleados. Porque nosotros le pagamos el sueldo. Ok, pero déjame pensar que a lo mejor tú te has dado cuenta, y lo digo por la revisión diaria que hacemos de las noticias, tú te has dado cuenta de la cantidad de noticias, que una es más grave que la otra, que aparecen a diario. Nosotros tenemos un país en donde no es que se operó una princesa y no apareció la princesa durante tres meses. Es que aquí se llevan constantemente, y esto ha ocurrido en los últimos días, porque hoy me encontraba con lo del dirigente de Causa R, más un dirigente de 20 Venezuela en Aragua, que también la familia lo denuncia como desaparecido. Entonces pasan estas cosas. Es la gente que la sentenciaron a 30 años de prisión y los abogados están tratando de impugnar. Aquí no paramos. Aquí tenemos noticias realmente una tras la otra con un peso tan importante que, bueno, que a lo mejor por eso se nos van quedando atrás otras. El ejemplo que me ponía mi vecina, la inhabilitación de María Corina. La inhabilitación de María Corina no existe, no resiste constitución, marco legal alguno, no hay sentencia penal, no hay asidero jurídico para que esté inhabilitada. Entonces, los ciudadanos, nosotros, en la calle, protestando, exigiéndole a estos mal gobernantes que tienen que habilitar a María Corina y punto. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando aquí a un estúpido se le ocurrió decir que esto se debería llamar República Bolivariana de Venezuela, semejante necedad, semejante imbecilidad. Le voy a poner un ejemplo. Si en Francia se le ocurriera a un estúpido diputado en el parlamento de allá decir que él propone que de ahora en adelante Francia se va a llamar República Napoleónica de Francia. Bueno, lo fusilan los ciudadanos en una plaza pública por gusano y por gafo, por estúpido. Entonces, nosotros nos hemos calado, esto por citar un ejemplo, tenemos 25 años calándonos desmanes de esta gente que hacen y han hecho lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque nosotros hemos, ese es nuestro espíritu, esa es nuestra forma de ser. Así somos los venezolanos, pues. Pero aquí nos falta presión de calle sostenida. No, Mingo, es que nosotros salimos a la calle y nos mataron 100 muchachos y nosotros hemos hecho todo y nosotros trancamos las calles. Y entonces, porque esa era otra de las cosas que estábamos discutiendo ayer, mujer. Ayer discutíamos algo muy significativo que está ocurriendo y a lo mejor nos estamos alejando del resumen que debemos ofrecerles a ustedes, pero son consideraciones que a mí me gustaría que ustedes las vamos a digerirlas y vamos a conversarlas en la calle. Maduro no tiene popularidad. No tiene. María Corina tiene popularidad. Maduro tiene poder. María Corina no tiene poder porque con la popularidad no haces poder. Hablo del poder del control de las instituciones. Maduro hace lo que le da su perra gana aquí en Venezuela. Maduro y su gentuza. María Corina está propiciando que, como lo dijo Carlos Blanco, no, 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 es que Maduro está tan contra las cuerdas porque no tiene popularidad. Que va a tener que sentarse a negociar con nosotros y con María Corina una transición. Paja, eso es paja, porque Maduro compra la popularidad. Ahí hay una gran diferencia. Vamos a seguir avanzando, vamos a hacer, tenemos que seguir empujando, pero ahí es donde estamos llegando a la presión ciudadana. Hasta ahora. Es decir, claro, una plaza pública, un besito y una foto y una cuestión. Y después todo el mundo para su casa. Y la mujer sigue inhabilitada, que es lo sustantivo en esta vaina. Me perdono. Yo ahora voy a correr. No, está muy bien, Mingo. Está muy bien, pero vamos a correr con un poco de lo que, porque ya nuestro invitado va a estar a punto de entrar a la sala. Quería aclarar una especie de noticia que surgió el día de ayer en algunos portales en que estaban asegurando que a los venezolanos con pasaporte vencido no los iban a dejar ingresar al país. El SAIME publica una información, publica un comunicado, desmintiendo esa noticia. Los venezolanos con el pasaporte vencido sí iban a poder ingresar al país, porque estaban diciendo que a las agencias de viajes les habían convocado algunos funcionarios del régimen, de la Cancillería, para anunciar que no permitiesen o no vendiesen boletos siempre y cuando los venezolanos tuvieran los pasaportes vencidos. El SAIME lo aclara. Después, la otra noticia importante es todo lo que tiene que ver con el CNE, con el primer día de la jornada de registro electoral. Por supuesto, los retrasos en la mayoría de las regiones, regiones en donde incluso señalan muchas personas, solo de repente un municipio grande y solo hay una máquina. Hay un caso en Guayana, en donde hay una comunidad realmente numerosa y hay solo una máquina y después está el sol. Pero además se dieron los retrasos. La gente en promedio pasaba en las colas como unas tres horas, aun cuando el CNE dice que es un proceso muy ágil. Y todos los retrasos en algunas oportunidades eran por fallas en la luz. Hay un caso de un señor que se presentó en Varinas, bueno, con sandalias y su blu-jin un poco roto, no lo atendieron. Otro de los casos que denunciaban era en Turmero, en el estado de Aragua, donde la gente se inscribió y cuando el papel lo revisaron, la fecha de la inscripción estaba a futuro. Estaba algo así como en septiembre de 2024. Pero no están diciendo que es por culpa de las sanciones. Bueno, no, pero por culpa de las sanciones es que las máquinas no hayan llegado al interior. Por culpa de las sanciones. Se excusa el CNE sobre el hecho de que las máquinas no se estén registrando, pero recordemos que este es uno de los lapsos más cortitos para registrarse y cambiar las direcciones. Y si ya en el exterior la gente va perdiendo los días, de manera como lo que va quedando es muy poco tiempo. De hecho, también recomiendo, y ya porque veo a nuestro invitado conectado, recomiendo también un recuento que hace Eugenio Martínez en su Twitter en cuanto a cómo en esta oportunidad estamos hablando de menos centros habilitados para registrarse en el Consejo Nacional Electoral, pero sin embargo, bueno, ahí está, permanece la gente en sus colas insistiendo para inscribirse, pese a, como ya decíamos, los apagones y los retrasos. Otra de las informaciones que tengo por acá, bueno, ya lo comentaba al principio, este fue dirigente de Causa R que por un instante se lo llevaron, pero ya la Causa R anuncia que fue, que apareció, y lo que denuncia 20 Venezuela, la desaparición de sus coordinadores del municipio Girardot en el estado de Aragua, los familiares desde ayer en la mañana estaban buscándolo sin tener noticias de él. Así que bueno, Mingo. El doctor Mondaray puede tener comentarios sobre esto que está ocurriendo. Sí, sobre todo lo que está ocurriendo, pero el tema lo acapara el CNE. Sí. Y el primer año de desaparición de, sin tener noticias, de Tarek en la ISAM. Exactamente. ¿Qué te parece si hacemos entonces un poco de publicidad y para que podamos darle paso a nuestro invitado de hoy? Ya estoy calmado. Ya estás calmado, sí, me preocupa. De verdad que cuando agarras esos sofocones, que bueno, que yo te entiendo, Mingo, yo te entiendo, da mucha rabia y la situación en la que estamos no es fácil, no es fácil. No es fácil para la gente que insiste en querer ejercer su derecho al voto y a inscribirse. No es fácil para quien quiere presentar su candidatura. No es fácil ver que otros sí se inscriben, se van a inscribir. No es fácil ver cómo de repente ayer Nicolás Maduro se presentó en el Zulia diciendo que el Zulia va a ser decisivo. Claro, es uno de los estados con el mayor número de votantes. Y el lago, el lago cristalino como el Guayre. Limpio dentro de nada. Limpio dentro de, no sé si la fecha es 2025. Sí, eso lo prometió el desquiciado de Chávez con el río Guayre que se iba a bañar con Daniel Ortega y con, ¿cómo se llama la señora? Y el dinero lo dieron además. Entonces, bueno, estamos en este país en donde vemos estas cosas que no son fáciles. Pero hoy es el día de San José. Hoy es el día de San José. Así que lánzate con tu publicidad. Bueno, vamos a hacer publicidad y arrancamos con Paterdama. Y me gusta mucho y quiero decirles a ustedes, amigos, porque estamos y es una tradición nuestra de toda la vida comer y comer y comer pescado. Bueno, hay para todos los gustos, hay para todos los bolsillos. Estoy hablando de Paterdama, que es la pescadería de Venezuela, que como ustedes saben, está en el corazón de la Avenida Victoria. Pero la pescadería Paterdama tiene distintas formas de hacerle llegar a usted su pescado. Ellos tienen un fish truck, que es un camioncito, itinerante y usted en el Instagram ve cuál es la ruta. Pero al mismo tiempo tienen un delivery fabuloso que va a su casa y a su oficina o a donde usted cuadre con ellos para llevarle el pescado. Sí quiero insistir en los horarios, porque Paterdama va a trabajar toda la Semana Santa. Va a trabajar, va a recibir pedidos hasta el miércoles santo. Va a recibir los pedidos y va a despachar hasta las dos de la tarde, tanto el jueves santo como el mismo viernes santo. Así como me están escuchando, amigo. O sea que ustedes, si ustedes tienen un grupo, un sancocho, un pescado que quieran preparar al horno, o si quieren su carita frito con sus tostones y lo van a hacer el jueves o el viernes, bueno, saben que cuentan con Paterdama. En el Instagram lo tienen todo. Paterdama es con lo mejor del mar a tu hogar. Qué maravilla lo que está haciendo la revista Entre Rayas, que es la revista de la arquitectura de Venezuela, que nació en nuestra Universidad Central de Venezuela. Porque ellos están en estos momentos en Perú. No, están en Bolivia. Perdón, están en Bolivia. Y ellos le están haciendo seguimiento en el marco de esta exposición. Lima ha sido ciudad invitada y por eso me acabo de equivocar. Pero esta exposición se desarrolla en Bolivia, en Santa Cruz. Es la Bienal Internacional de Arquitectura de Santa Cruz. Y acaban de presentar la conferencia del arquitecto Rudolf Gies, pero además sazonada con proyectos de estudiantes. Entonces usted tiene aquí esta noticia. Por eso el contenido de la revista Entre Rayas en su Instagram es fabuloso. Síganlos. Revista Entre Rayas es la arquitectura como hecho cultural. Y vamos a recomendarles a ustedes tortelloni di zucca. Tortelloni di zucca. Di zucca en crema de queso brie, almendras y ají dulce. Son unos tortelloni rellenos de auyama. En italiano, auyama. Zucca, zucca, zucca. Porque, mi mujer, mira, ¿sabes qué es muy rico también para esta época de Semana Santa? Fettuccini de tomate al horno. Vienen con tomate horneado, camarones y champiñones. Eso es una pasta genial. Riquísima. En el Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. Y ahora, otro nivel. Y ahora, otro nivel. Bueno amigos, saludamos. Ustedes lo conocen. Ha estado con nosotros en otras oportunidades. Y siempre es tan esclarecedor conversar con el doctor Zair Mundaray. Doctor, un gran abrazo. Erika, todo el equipo del programa. Mucha salud para usted, para todos los suyos. Bienvenido siempre. Un gran abrazo. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Erika y a ti, Mingo. Y bueno, por lo que hacen de siempre estar poniendo la mira sobre las cosas importantes que están ocurriendo en el país, sobre todo en estos días tan convulsos. Y usted, manejando el derecho frente a la barbarie. Sí, señor. Entonces, mire, se acaba de cumplir un año, estamos cumpliendo un año del caso PDVSA Cripto. Erika siempre habla acá con las muchachas del programa y les dice que nosotros los venezolanos tenemos una memoria muy corta. Lamentablemente. Pero es que además de este caso sabemos tan poco. Usted como hombre de jurisprudencia, como hombre de derecho, como profesor, además, que tengo entendido que he egresado de nuestra Universidad Central de Venezuela, caramba, ¿qué nos puede decir en cuanto al oscurantismo que hay sobre este caso? ¿Qué ha pasado hasta los momentos? Y sobre todo, ¿qué es lo que se pretende esconder? ¿Y dónde está Tarek Elayza? Bueno, sí, esto es un caso de una complejidad enorme. Y tienes razón, a veces se nos olvidan algunos detalles y deja la opinión pública de hacerle seguimiento, porque este caso tiene muchas aristas vinculadas con los esquemas de corrupción, también con esquemas de lavado de activos, pero se nos olvida a veces que es un modelo de Estado, es un diseño, está diseñado para que sea así, porque recuerden que tenemos una ley antibloqueo que todavía está vigente y esta ley permite que casi todas las operaciones públicas del Estado sean subrepticias. Es decir, es una ley para la opacidad, una ley para que la ciudadanía no pueda hacer seguimiento, una ley para la anticontraloría. Mientras todos los estados del mundo, absolutamente todos, marchan hacia la transparencia en la administración pública, en Venezuela se legisla para que no haya transparencia en la legislación pública. Una ley a favor de la corrupción. Está diseñada para la corrupción y es por eso, es tanto, es tan así, que pudo Tarek Elayzami construir un emporio donde dominaba casi todo el ingreso público del Estado, sin reportarlo al Banco Central. Esto es absolutamente insólito e inconstitucional. Y es cuando se le va de las manos este control cuando deciden tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Y permítame que me tome unos minutos para tratar de explicarlo. Esta ley permite que el Estado venezolano venda petróleo por cualquier mecanismo y cobrarlo por cualquier mecanismo, con la excusa de las supuestas sanciones. A partir de acá, la Zuna Crip se convierte casi en la caja chica del Estado, porque yo puedo vender petróleo y cobrarlo en criptoactivos. Pero esos criptoactivos, ¿qué es lo que ocurre con los criptoactivos? La trazabilidad, es decir, que después que los tengo, yo los puedo cambiar, modificar, los puedo canjear, los puedo guardar con un celular. Yo los puedo enviar a cualquier otro lugar. ¿Cómo el Estado maneja sus activos así? Entonces, Tarek Elayzami se hizo de PDVSA, del cual era presidente, pero puso sus fichas en la Zuna Crip, que es esa caja chica, que es imposible de auditar, es inauditable, porque está hecha para la corrupción y además coloca gente estratégica en Banco Ex y gente estratégica en la CBG. Él tenía el control de las empresas básicas de Banco Ex, que todas las operaciones de conversión de divisas también las tenía y cobraba en criptoactivos el petróleo. Entonces, imagínense el poder que tiene una persona que tiene toda esta estructura y que además no le rinde cuentas absolutamente a nadie y que si intentara rendir cuentas, no hay forma de saber qué es lo que ingresó ni qué es lo que se perdió. Por eso es que el esfuerzo que hacen después de que lo descabezan, desde el punto de vista político, es algo que jamás le han rendido cuenta al país. Sí, dígame cuántos se llevaron de todo este esquema de corrupción. No hay posibilidad de saberlo. Y no hay posibilidad de saberlo porque tiene una cantidad de sujetos vendiendo petróleo como si estuviera usted vendiendo verduras en el abasto. Es decir, personas que contrataban barcos, que además le cambiaban la numeración cuando estaban en Altamaro, la identidad, llegaban a China. En China te daban efectivo, te dan criptoactivo y te devolvías con el dinero. Y tú podías decir, como como dijeron mucho, mira, es que la parte del petróleo tenía agua o tenía arena y era más de lo que yo que era mucho menos lo que me pagaron. Aquí tienes tanto. Y bueno, y eso entraba a todo este esquema de corrupción. Por eso es que no es posible auditar cuánto se perdió. Por eso es que no rinden cuentas. Y por eso es que intervienen los intervienen tres organismos. Y al día de hoy no sabemos qué pasó con los tres organismos. Bueno, nada más sabemos uno que liquidan la zona cripto y con eso se llevan por el medio a todo el que invirtió en Petro y todos estos inventos absolutamente absurdos que lo que hacen es quitarle fuerza a la moneda. Recuerden que Maduro decía con un lingote de oro, inviertan en los lingoticos, pero inviertan en Petro. Colocaron el Petro como una unidad como una unidad nacional este casi con la cual había que hacer transacciones y pagos. Eso no funcionó, pero es que el Petro estaba apalancado en los activos que estaban ahí en la zona cripto. Hubo que liquidarlo, pero además nombraron una junta interventora de la CBG que hasta el día de hoy no sabemos qué ha hecho. Y los interventores son todos allegados a los hermanos Rodríguez y una junta interventora de Banco Ex que tampoco ha rendido cuentas. Es decir, estamos combatiendo un esquema de corrupción con mucha más corrupción porque ninguno de los organismos intervenidos ha rendido cuentas de qué fue lo que hizo con esto. Además, eso no se detuvo, sino que sigue funcionando. Pero con otros nombres, o sea, no sabemos del paradero de Tarek el Aysami, pero eso sigue operando tal como usted lo ha descrito o eso sí realmente se detuvo. Banco Ex y CBG siguen operando. Lo que no sigue operando es una CRIP. Con lo cual, cuando tú liquidas un organismo del Estado, primero que no se liquida por decreto, tienen que hacerse toda una labor de contraloría para saber qué pasó con los activos que estaban allí y hacia dónde se dirigen. Porque la masa de dinero público no se extingue, sino se puede transferir de un ente público a otro desde el punto de vista constitucional. Bueno, ¿cuál es el ente que lo sustituyó? No se nos dijo quién lo sustituyó. ¿Quién absorbió eso? Bueno, se lo repartirían entre ellos y no se sabe ahora tampoco dónde está esa masa. ¿Todo eso amparado por esta ley que usted comentó al principio? Por la ley, exactamente. La ley antibloqueo dice el Estado podrá vender activos a través del criptoactivo o por la vía que... Pero es que los criptoactivos no es muy difícil hacerle seguimiento. Sí es difícil hacerle seguimiento al dinero y al oro, por ejemplo. Imagínense algo que las transacciones están a un clic. Y además muchas de ellas son anónimas. Después de que pasas, tú se las puedes transferir. De hecho, el esquema que utilizaron es que esta cuerda de bandidos, hay 61 detenidos por lo menos en principio. Sé que al menos uno o dos han salido, según informaciones que me llegan, por razones, han alegado razones de salud y les dieron detención domiciliaria. Las audiencias no se han hecho, no la fijan, porque hay una orden presidencial de que no se hable de esto, que no se hable de este megacaso de corrupción mientras estemos en procesos electorales. El año pasado dijeron, no fijen las audiencias y no se haga. Y estas personas están detenidas en el tiempo. De modo que ni el proceso ni avanza ni se atrasa, sino quedó totalmente estancado. Y además se perdió de la retórica oficial. Fíjense que más nunca salió Tarewina Saddam con sus pizarrones ni sus inventos tratando de explicar esto, que además no tiene la más remota idea de cómo explicarlo, porque si tú te pones a explicarlo, tú tendrías que incluir en todo este proceso a mucha más gente. Es decir, quienes crearon esta ley, quienes se apalancaron en esta norma, quienes permitieron que terceros no vinculados con el Estado vendieran petróleo. Aquí hay detenido, por ejemplo, Álvaro Pulido. Álvaro Pulido no es un funcionario del Estado y varios de ellos no son funcionarios del Estado. ¿Pero qué tenían? Una delegación verbal. Usted puede vender un buque de dos millones de barriles de petróleo a China. ¿Cómo hay una delegación verbal de vender un activo del Estado? Y cóbrelo y tráigame el dinero, como si usted está enviando a alguien al abasto. Esto sin ningún acto administrativo de delegación, sin ningún contrato. O sea, esto es absolutamente una de unos niveles de habiendo sido la empresa, digamos, con mayores niveles de orden incluso del mundo y que demuestra que los venezolanos podemos hacer las cosas bien porque hubo una transición petrolera en la que no se perdió ni un día de operación, ni un centavo. Llegamos a estos niveles de desmontaje absoluto y de destrucción de la institucionalidad que genera en este caso, del cual ahora se pide no hablar para que no se siga indagando sobre todo este oscurantismo que rodea este tipo de operaciones. Entonces, desmontan ahora la zona crim. No sabemos que se hizo el dinero, pero tampoco podemos saber qué pasó con Banco X y que el informe de intervención luego de un año nos diga, bueno, si se hicieron transacciones que convirtieron estas criptomonedas en liquidez, ¿dónde está la liquidez? Ni siquiera hay una auditoría. La acusación de la Fiscalía no dice cuánto es el daño patrimonial. Y esto es muy grave porque la ley contra la corrupción dice que cuando se ha generado un daño patrimonial tiene que cuantificarse porque el Estado debe hacer todo lo posible por recuperarlo. Pero usted sabe quiénes lo han recuperado y de esto me hago responsable. Los varios comisarios del SEBIN, ellos han recuperado los bienes para sí mismos. Ok, para sí mismos. Es decir, muchas de estas transacciones que estaban en los celulares, que se manejan de una manera muy sencilla en sistemas operativos que están en los celulares, le dijeron, bueno, traspasa todo este dinero a tales o tales cuentas. Y se apoderaron, muchos de ellos, de esos montos. Así que yo escribí un artículo sobre eso que decía, cazar corruptos es un emprendimiento ahora porque los buscaron, pero le quitaron lo que tenía, pero para sí mismo. El Estado finalmente no recuperó nada, con lo cual esto, bueno, es un caso absolutamente escandaloso y que demuestra que la opacidad es una política de Estado. Este es un Estado, Mingo, de librito. Este es un Estado, un autoritarismo de librito en el cual usted no puede hacer seguimiento a la actividad pública. Y cuando el ciudadano pierde esa capacidad, ya no estamos ante una democracia, no estamos ante un sistema de libertad, estamos ante un autoritarismo de librito porque hacen con el dinero lo que le da la gana como si fuera propio. Amigos, el doctor Zahir Mundaray está con nosotros. Hay muchas inquietudes y planteamientos. Nos están recordando que en las primeras de cambio, cuando se anunció con una gran alaraca esta ley, mucha gente se puso nerviosa. Mucha gente, hubo un nerviosismo hasta colectivo y me dijeron, mira, te van a quitar cualquier, te van a quitar esto, te van a quitar aquello. Y eso fue hasta como de parte del propio régimen como para que lo sustantivo realmente, ellos mientras trataban de llegar al tuétano de la situación, de la macrocorrupción, de la hipercorrupción, bueno, en estas vagatelas se fue un poco de tiempo y esa era la estrategia misma. Pero, doctor, vamos a hacer un pequeño intervalo de publicidad y seguimos conectados con el doctor Zahir Mundaray. Amigos, en esta oportunidad vamos a hablar de la bodeguita de la feria, que nos ha recordado que hoy, día de San José, la Universidad Católica no tiene actividad. No tiene actividad en la Universidad Católica. Sin embargo, la bodeguita de la feria nos recuerda que la Universidad Católica acaba de ser premiada en Harvard. Mira, la segunda universidad más condecorada en la historia de la Harvard World. Sí, entonces felicitaciones. Y felicitaciones a la bodeguita de la feria porque ¿dónde está la bodeguita de la feria? En la UCAP. En la feria de la UCAP. O sea, llegaron las frunas. Llegaron las frunas, mujer. Que se me han agotado. Que se me han agotado. El viernes no me iban a enviar. ¿Ese precio? Claro, porque, oye, un dólar siete frunas. Imagínate tú la bodeguita de la feria, la esquina más dulce de la UCAP. Al salir de aquí, voy a Distancy Motors porque vamos a hacer un video en un lugar que no les voy a decir, no les voy a adelantar, pero me comprometí con ellos a manejar la nueva Jin Isuzu Remax 4x4 para conquistar cualquier terreno. Esta Jin 4x4 Isuzu, yo estoy listo para la aventura. ¿Me acompañan? ¿Quieres venir? Vamos. Vamos a hacer este video para nuestros amigos de Distancy Motors. No estamos hablando de cualquier concesionario, amigos. Estamos hablando del concesionario de Venezuela que tiene 70 años. Pregunten por el nuevo Honda que ya está en Distancy Motors, que es el WRB. Un híbrido entre camioneta y carro. Ayer cuando estuvimos allá se estaba vendiendo otro azul marino. Espectacular. Distancy Motors, el concesionario que pica adelante en precios, condiciones y servicio. ¿Cómo nos complace que Produzca patrocine nuestro programa? Porque Produzca es una empresa venezolana que tiene toda una trayectoria. Son 43 años, amigos. 43 años que tiene Produzca ofreciéndonos los implementos para que nosotros estemos protegidos y seguros en nuestros lugares de trabajo. Porque un accidente ocurre en un abril y cerrar de ojo. Y para eso esta Produzca que nos ofrece los implementos para que nosotros tengamos esa protección. Pero quiero decirles algo importante de Produzca. Van a trabajar hasta este viernes y retoman actividad el lunes, que creo que es primero de abril. Trabajan hasta el 25, que es este viernes, y toman todos los días de Semana Santa. Esto lo digo para que usted se ponga en contacto ya con ellos. Si necesita, sin ningún compromiso, algún presupuesto, algún pedido, vayan al catálogo www.produzca.com Instagram arroba produzca.ve Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Caramba, mujer. Qué difícil todo lo que estamos escuchando. Y no, y yo no sé si el doctor Zahir Mundaray, bueno, porque a uno le llegan informaciones. ¿Te acuerdas cuando comentamos que se dijo que este señor Tarek El Aizami estaba en Fuerte Tuna? Sí, que es parte de la inquietud. Que lo tenían escondido. Que lo tenían allí en una especie de arresto domiciliario. Que si, incluso son la mayoría de las inquietudes que nos hacen, que nos plantean a nuestros amigos del programa sobre cuál es el paradero. Incluso hay alguien que pregunta, ¿será que con todo esto lo van a desaparecer aún más? Bueno, porque el doctor Zahir Mundaray también tiene algunas reflexiones en cuanto a estas desapariciones que están ocurriendo. Claro, son diferentes al caso de... de los dirigentes políticos de 20 Venezuela y de la causa R y más esta decisión, este nuevo como advertencia que nos lanzaron que ya no se puede hablar de desaparición forzada. Sí, y nos están pidiendo que profundice en esto que les gustó mucho el término de librito. Estado totalitario de librito. Estado totalitario de librito. Sí, bueno, en honor al tiempo tratemos de justo poder conversar de estos temas, ¿no? Sí, bueno, el tema de las desapariciones forzadas en Venezuela se acrecienta, yo creo que se convirtió ya en una política pública. Yo decía que recientemente en un artículo que el Ministerio Público casi que ya lo incorporó a su manual, las personas pasan varios días desaparecidos antes de ser puestos a la orden de un tribunal. De hecho, en el caso Brazalete Blanco las personas estuvieron más de un mes desaparecidas. La gente, tenemos memoria corta ciertamente como ustedes plantean, fueron detenidos la mayoría el 16 de diciembre y el 22 de enero es que se da cuenta de dónde están cuando ya los familiares tenían más de un mes buscándolos. Y entonces es que se dice que fueron presentados y todo lo demás. Eso es una situación de desaparición forzada. Por cierto, hoy es un día muy importante. Hoy el alto comisionado rinde informes en el Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela. ¿Ok? En unos minutos va a empezar el Consejo de Derechos Humanos y va a hablar sobre el tema de Venezuela así que sería interesante recoger qué cosas va a decir de Venezuela sobre todo cuando lo acaban de votar al Consejo a la oficina del alto comisionado. Pero fíjense que es importante recordar algunos personajes. En este caso de PBS Acripto está Antonio Pérez Suárez detenido. Esto es un militar que salió de la Academia Militar en el año 99. Es el 114 de la promoción. Es decir, casi el último. ¿Por qué? Sí, porque es casi el último porque esencialmente esto es una... En estas cleptocracias es de los peores, exacto. Y yo siempre digo que la revolución nació así porque fíjate que quienes dan el golpe del 92. El golpe del 92 lo dan casi todos los últimos en sus promociones. Casi todos los últimos. ¿Por qué? Porque si tú le planteas a alguien, si tú y todos nosotros, nosotros tres estamos estudiando, uno es el primero, el otro el segundo, el tercero, y llega alguien a decir nos vamos a dar un golpe de Estado y nosotros decimos no, pero que es por el camino que voy yo voy a ser ministro y yo voy a ser comandante de algo y yo voy a ser jefe de algo porque académicamente estoy acreditado. ¿Quiénes se adhieren a ese plan? Los últimos. Los que dicen bueno, yo voy de último, a mí me pondrán en una cantina a administrarlo, yo doy un golpe de Estado. Qué caro es. Claro, la revolución nace así a partir de, de hecho, creo que Diosdado Cabello era uno de los pocos que estaba entre los primeros, todos los demás eran los últimos. Y Pérez Suárez le encargaron dos cosas antes de este desastre que hizo porque además era el vicepresidente ahorita de distribución del petróleo. Es decir, todo este esquema corrupto se le debe a, en gran medida se le debe a él. Pero hay dos cosas que hay que recordar. A él se le, se le, se le, se le encomendó la planta de autobuses Yutón. ¿Se acuerdan cuando estos autobuses? Bueno, ¿Dónde están esos autobuses? Es un desastre. Ahí se robaron todo. No queda ni un autobús de esos rodando. Es un caos absoluto. Entonces, si vienes de un fracaso como eso, luego le dieron la planta de Benirán. ¿Cuántos carros de Irán ustedes han visto transitando por el país que realmente funciona? Entonces, fracasaste acá, fracasaste acá y te nombran gerente de distribución de PDVSA. Dios mío. Te premian. Te premian. Te premian. Es un desastre. Entonces, bueno, además ahí están Júgbel Roa, José Luis Ramírez, que es el que, la mente de la minería digital, con lo cual se han enriquecido un poco, muchísima gente y Pedro Maldonado. Bueno, ¿qué hicieron con esto? Descabezaron a todo el esquema de corrupción de Tarek Laisami, pero este proceso desde el punto de vista legal carece de legitimidad, como dije yo recientemente por ahí en un escrito, si tú no procesas al cabecilla de todo este, de todo esto. Entonces, tú tienes a todos los subalternos, pero quien daba las órdenes, quien colocó a todas estas personas en cargos de poder, quien se lucró con esto, no está procesado y lo tienen enfriando porque el chavismo ya ha hecho esto antes. Si tú te pones a ver, hay varios personajes importantes que estuvieron con el chavismo que robaron y que cometieron grandes actos de corrupción que están ahora, bueno, tú ves, por ejemplo, dónde está Elías Agua, bueno, por ejemplo, lo apartaron, los van enfriando, pero no los procesan penalmente. O este señor que fue presidente del tema eléctrico que dijo que en 100 días lo resolvía, Jesse Chacón, ¿dónde está Jesse Chacón? Entonces, los van apartando hasta que los enfríen y la opinión pública se olvida de ellos, pero en el caso de Tarek Laisami es mucho más complejo porque además él venía manejando relaciones internacionales con el mundo árabe que son muy importantes. Entonces, cortarle la cabeza de plano tiene un costo importante desde lo internacional y también siguen indagando quiénes otros siguen estando dentro de este esquema. De modo que, bueno, lo silencian, lo apartan, le quitan privilegios, etcétera, con eso mandas un mensaje a todos los demás de que dices, bueno, puedes robar en la medida en que yo sepa que te estás robando. Y además, si no hubiese un ambiente preelectoral como ocurrió el año pasado, o sea, decir, bueno, Maduro dice, me voy a medir y necesito liquidez, regalar neveras, regalar cosas, el populismo del librito, puro y duro, y cuando van y voltean y dicen, dame la platica que voy a salir a comprar bolsas de comida y voy a comprar esto y voy a comprar esto y veo que no hay nada, es muy fácil decir, bueno, tú estás conspirando contra mí, que lo que importa en definitiva es el sostenimiento del poder y por eso es cuando yo digo que esto es un autoritarismo de librito, es bueno, cuando suprimen la autonomía de los poderes públicos, te apropias de prima fase del sistema de justicia que es fundamental para la represión, nada de estos esquemas de persecución a los que ustedes se han referido, que estas desapariciones, estos encarcelamientos, estas torturas, ocurren si el sistema de justicia no ha sido captado desde el inicio y esto lo captó el chavismo el día uno porque es que cuando impone la constituyente del 99 a la gente se le olvida que creó una comisión judicial para sacar a todos los jueces de carrera y empezar a implantar o colocar en cargos claves a jueces que estuvieran ideológicamente comprometidos con esto, si tú no logras eso, es de librito, eso lo hicieron los bolcheviques, lo hizo el fascismo, está clarito, es una sola vía, entonces tienes que destruir el emprendimiento privado o hacer que los privados finalmente se plieguen a ti, por eso es que vemos ahora toda una nueva boliburguesía, yo decía recién que en el caso de ayer Maduro es un cómico porque diera risa si no fuera una tragedia, decía la gente de los apellidotes me quiere matar y tal, pero es que los apellidotes están relacionados con el poder económico y los apellidotes son ellos, tienen 20 años robándose el país, entonces ya esos apellidotes ya no tienen, ya no es lo que eran porque no representan desde la perspectiva ni de influencia política ni económica lo que eran, sino ahora los apellidotes son ellos realmente porque tienen, demuestran unos grotescos activos frente a, el país cada vez la brecha es más alta, frente a la inmensa pobreza como ha dicho la encuesta en COVID reciente donde tiene más del 50% de la población que está en riesgo alimentario, de pobreza extrema, tienes unos indicadores ahí que son indiscutibles, la revolución no ha contribuido a equiparar a la sociedad pero hacia abajo y ahora los apellidotes que todos los conocemos son los que se adueñaron del país como si fuera su propia hacienda y lo tenemos en este caso y eso también es de librito, es decir, tienes que, los activos del Estado tienen que manejarse como si fueran parte de la hacienda pública y eso lo incorporamos al lenguaje y a veces no nos dimos cuenta, fíjense ustedes cuando el mismo Chávez decía tengo unos millarditos por ahí, o sea, como si eso es de él que voy a invertir en tal cosa y no había cuestionamiento de la gente de decir ¿cómo que tienes unos millarditos? Eso no es suyo, señor. ¿Cómo es que vive la familia de los Chávez como millonarios si no demuestra ninguna actividad económica ni pública ni privada? Bueno, la hija de Chávez que era una chamita cuando saca aquel abanico de dólares Bueno, pero que ahora es la presidenta de impacto y ahora es presidenta de impacto que además que además te dice algo muy importante el chavismo esta revolución está preparando una próxima generación en la función pública y esto hay que estar atentos sobre esto la generación de los plazos claro, Maduro claro Maduro ha colocado en funciones públicas a su hijo bueno con todas sus limitaciones que todos podemos que son muy evidentes y el chavismo trae a esta niña desde allá que tiene años que no está en Venezuela y dice ya va no nos quedemos atrás y Diosdado colocó a su hija también en una actividad pública es decir ellos tienen una visión de poder de décadas a muy largo plazo donde el país es su hacienda y yo voy a va a ser relevado por mi nueva generación ¿por qué? porque bueno nosotros somos los centauros que hicimos tal o cual cosa hicimos un golpe y atentamos contra las instituciones entonces todos los días hay que abonar en la narrativa que lo que se cometió fue un crimen y a partir de ese crimen siguen cometiendo nuevos crímenes y esencialmente esto se cimenta sobre el crimen como por ejemplo y esto perdónenme que me digre pero creo que es importante los venezolanos debemos saber de qué está acusado este militar en los Estados Unidos por el tema del cartel de los soles es importante que es muy importante entenderlo porque la acusación él se está declarando responsable de colaborar con grupos que son que están vinculados con el narco pero también con derrocar un estado legítimo como era Colombia en ese momento pero él dice que lo hizo por órdenes superiores sus órdenes superiores el único que lo podía mandar era Chávez entonces había un plan geopolítico de acabar con la democracia circundante a partir del dinero que tenía el estado entonces vemos que hay que esto es a largo plazo si no entendemos que tiene tentáculos que se vinculan con grupos irregulares etcétera y que se vincula según lo que plantea la acusación y que se va a debatir ahora en la imposición de la pena con narcotráfico entonces uno no tiene la película completa por eso la complejidad la complejidad del tema venezolano que pasa de un autoritarismo también tiene unos vínculos con criminalidad organizada y tiene mil tentáculos es muy complejo muy complejo y no queremos despedirlo sin un comentario suyo con relación a la situación política propiamente háblenos de qué olfatea usted de nuestra situación en cuanto al caso María Corina en cuanto a las elecciones en cuanto a Maduro en cuanto a la misma comunidad internacional en cuanto a la sociedad venezolana en cuanto a la ciudadanía que vemos que la situación realmente Zahir está muy fea está muy complicada está muy muy difícil no no se le ve una salida institucional ni democrática por ningún lado el grupo de María Corina está diciendo que ellos como que van a lograr una negociación con Maduro que van a lograr sentarse con Maduro de cara a una transición nosotros comentábamos más temprano que eso lo vemos bastante difícil Maduro no tiene popularidad Maduro tiene el poder y bueno María Corina en este caso las tiene bien bien difíciles no sabemos cuál es la decisión que va a tomar ella con su grupo pero está bien aun cuando las leyes yo me imagino que respaldan la respaldan de todas todas claro porque la inhabilitación no existe por eso bueno dos cosas bueno primero yo resalto el valor de María Corina y todos los que le sigue todo su equipo en enfrentar este autoritarismo tan barbárico además muy primitivo en todo en su forma es muy muy primitivo siempre apela a cosas del siglo antepasado desde lo político es muy muy básico pero lo básico lo hace barbárico también vamos en un momento muy regresivo en materia de derechos humanos es muy grave porque ya no tienen ningún prurito en desaparecer a quien tengan que desaparecer apresar a quien tengan que apresar y además a cosas que no es muy importante que la medida en que se hacen comunes pareciera que la sociedad se va acostumbrando por ejemplo este tema de anular las tarjetas en otro momento hubiese sido un gran escándalo pero que tú tú anules con un acto administrativo todas las tarjetas y listo y me quedo con la que a mí me conviene es decir vas construyendo paso a paso una elección que no es una elección ok porque hay un concepto jurídico político que se denomina integridad integridad electoral y la integridad electoral implica que realmente el voto elija porque se dan unas condiciones muy importantes de transparencia de auditabilidad de competitividad etcétera hay una lista de cosas que te hacen que haya integridad electoral y cuando uno analiza esos conceptos de integridad electoral uno lo que tiene que marcar en Venezuela son X es decir bueno son competitivas X no tengo esto puede participar aquí no tengo esto hay votos se garantiza el voto universal cuando ojo con esto cuando uno habla de voto universal es que todo el que tiene más de 18 puede votar no bueno ayer estuvimos en los consulados y haciendo seguimiento ningún no puedes votar X además no te doy documento no me da la gana no te doy cédula ahora te pido más requisitos entonces no tengo esto tengo observación internacional o no tengo esto tengo depuración del registro X tampoco lo tengo entonces cuando uno ve el concepto integral jurídico político estas elecciones van en una en una vía de no ser tales y esto es muy grave no sabemos cómo lo vamos cómo lo vamos a enfrentar me preocupa mucho que gran parte del estamento político no está hablando de esto es decir claro porque yo entiendo que de alguna manera pudieran pensar algunos que esto desestimula el voto pero no hay que decir las cosas como son porque cuando ocurra luego no vas a decir bueno es que en el registro electoral no se depuró no 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 hay que ir paso a paso porque cuando uno lee la ley uno uno se va percatando de que esto tiene una cantidad de pasos inclusive estamos en una fase donde la inscripción se puede se puede cuestionar se puede hay recursos contra contra esto entonces el panorama es este de que maduro lejos de abrir puertas hacia una salida democrática pacífica las está cerrando y las está cerrando y va midiendo cuáles son las reacciones y en la medida en que no ve reacciones sigue avanzando y así así lo veo yo es una opinión muy personal yo creo que lo de las tarjetas es a ver cómo reacciona el estamento político dicen no hay reacción se quedan así y sigo eliminando y sigo eliminando tengo además un tribunal supremo que va a decidir sobre la tarjeta de la muda en cualquier momento tengo unos operadores muy funcionales rati, brito estos personajes de poca monta pero muy útiles que son nefastos son unos operadores a favor del régimen que son cobran sí pero enfrentar esto requiere mucha organización yo valoro muchísimo los esfuerzos pero veo que esto de un día a la vez que decía María Corina que realmente es importante porque muestra la voluntad de un día a la vez enfrentarlo pero ese día a la vez pudiera ser también un día a la vez en materia regresiva ayer lo que nos ocurrió por lo menos en los consulados donde veníamos haciendo un esfuerzo por hacer seguimiento es terrible porque la brecha cada día es más corta la interpretación de la ley para el voto en el exterior es contrario es más dificultades más dificultades para que la gente no vote los nuevos hay mucha gente además la idea es que la gente se desconecte de lo político porque a la medida en que la gente se desconecte de lo político el régimen va ganando y que no haya espacios de este tipo por eso también el ataque a la prensa y el ataque a toda la prensa libre es fundamental y entonces por eso yo decía que es de libritos si uno lee si tú ves 1984 el gran hermano te observa pero los mensajes públicos siempre son los del estado y siempre es maduro pero sigue muy lejos Putin y Rusia ahorita antier claro y el canciller y el canciller estuvo reciente en Venezuela haciendo que bueno esencialmente garantizando que sigo teniendo este bastión porque además nos metieron en un juego político en el cual no estábamos entonces yo creo que los días por venir son muy complejos por este ambiente regresivo en materia de derechos y que no pareciera haber una barrera de contención frente a esta situación me duele mucho decirlo pero creo que que es muy muy compleja muy muy gris la situación y ojalá ojalá María Corina pueda que ha levantado el ambiente político un ambiente político que estaba totalmente adormecido y el ambiente de esperanza se mantenga y pueda hacer frente a esto pero yo para terminar y perdóname que me extienda hay que escuchar hay que escuchar al chavismo a veces decía Delcy Rodríguez que el acuerdo de Barbados era un acuerdo para la dominación y dijo nosotros ya sabemos vivir sin sanciones con sanciones está muy claro que lo que lo que plantean es una una resistencia a largo plazo con aislamiento como lo ha hecho Irán Irán es el país que más sanciones tiene en el mundo y ha logrado interrelacionarse con todo sigue ese estado montado allí violando todo tipo de derechos y además muchos estados ya lo perdieron del foco ya la gente se hartó del tema de Irán que asesina mujeres impide derechos que hace no hay democracia exacto y entonces ya la gente se hartó y dijo bueno que se queden ahí ese es el objetivo ese es el objetivo del tema de Irán que se queden así es doctor excelente esta conversación ojalá se animara y tuviera un programa pronto aquí en Mingo TV ah bueno claro que sí Mingo claro que sí vamos a hacer algo de ya lo analizamos algo de derechos humanos porque yo creo que el talón de Aquiles del régimen son los derechos humanos y la corte penal está avanzando esa sí es una buena noticia va avanzando entonces vamos a escuchar al alto comisionado sí ya debe estar ya va a ser transmitido ya debe estar eran las 9 sí es muy importante escucharlo exacto ajá gracias doctor Mundaray un abrazo que estén muy bien cuídense mucho gracias por la invitación bueno el doctor Zair Mundaray más claro no más claro imposible como es que te dijeron a ti en Barcelona se puede decir más alto pero no más claro bueno ya listo yo creo que lo dijo todo eso del muro de contención claro ves y porque no es mentira nos lanzan cosas y nosotros lo que te decía al principio tenemos tantas otras cosas de que ocuparnos que nos van lanzando esto de los partidos esto de lo demás y nos vamos tener que prestarle atención a todo al mismo tiempo se nos hace complicado claro yo asomé al final lo de Rusia y lo de Putin a mí me da tanta tristeza con la gente que genuinamente protesta y que tiene ese mundo de contención en Rusia frente a Putin pero tú veías a Putin ayer incluso celebrando con los tres opositores que no les quedaba otra que aplaudir que aplaudir era algo patético nefasto yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad a lo mejor era muy tóxico para ustedes pero yo lo vi ayer y me dio un dolor pero sin entender mucho de la cultura y de la historia de ese país pero era realmente doloroso bueno como se puede haber visto en Cuba durante todos estos años matar a tus contendores matar no solamente desde el punto de vista político pero matarlos de verdad de verdad pues sí 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 envenenarlos ¿dónde está Navalny? por ejemplo todo lo que sufrió Navalny pero bueno nada amigo despedirnos sí despedirnos y que ahora voy a estar pendiente de este informe vamos a estar pendiente claro ya lo estaba buscando para ver que había por allí pero pero bueno y recuerden que María Torres les da las gracias de verdad por el apoyo que le han dado al programa La Cocina de María los viernes los sí a las 7 de la noche el viernes hoy es la segunda esta semana este viernes es la segunda parte la receta con el ron la primera entrega fue el ron como ingrediente como insumo como hechura como trabajo como logro el ron como bebida alcohólica con una mujer extraordinaria que es una conocedora pero ahora viene la segunda parte este viernes a las 7 de la noche no se pueden perder la receta la receta que va a dar María a base de ron y no es cualquier cosa y no es cualquier ron y no es cualquier receta hay como me gustaría contarles que preparo no, no, podemos decirlo ay, que cosa más rica no, y además hay que hacerlo y tenemos que repetirla esa receta pero pero bueno nada quienes quieran ver su programa ya está en nuestro canal si se lo perdieron donde ella explica todo lo que tiene que ver con el ron de la mano de la romelier yeliza bueno bueno mingo no sé quedo así estoy un poco espichada yo no, yo no quedo espichada quedo como con una sensación de tú a veces no sientes que tienes como un yunque en el pecho que no te deja que no te deja avanzar que no te deja respirar que difícil se nos hace a veces en nuestro país como duele en nuestro país como duele lo que como duele tantas cosas como duele tantas cosas como duele haber llegado hasta este nivel como lo permitimos como lo permitimos los años que se nos han ido las generaciones que que no conocen sino esto porque además tú estabas hablando con las muchachas ayer y recordabas el programa de ayer con Rubén Chirino presidente de Meganálisis y de esto continuar así la gente haciendo maletas claro y ya evaluando espacios y destinos donde pudieran estar porque esto va a ser inaguantable es decir imagina seis años más de Maduro con esta destrucción como política del Estado claro y uno dice bueno nosotros vamos a seguir aquí bregando y guapeando hasta cuándo y hasta dónde y qué claro porque es entender que para muchas personas es entender que para muchas personas estas elecciones definitivamente son su punto de quiebra en donde tendrán que tomar decisiones vamos a seguir en esta situación o vamos a seguir aquí pero olvidándonos entonces todo esto de lo que hemos vivido e incorporándonos en esta dinámica madurista chavista para entonces poder vivir en el país como viven los que se han ido incorporando a la dinámica chavista madurista para poder seguir llevando la vida en paz era lo que yo te decía la ética y los valores no se riñen se riñen con este modelo y es el balance y el contraste de como nos mencionaba Neomar que uno siente que está como llegando al llegadero pero por otra parte está la tesis de que el país no se acaba los países no terminan los países no no clausuran los países no bajan la Santa María los países tienen una continuidad los países siempre van a seguir pero tú tú dices pues mi etapa dentro del país mi etapa es la que está llegando al llegadero el país va a continuar pero yo yo no puedo seguir en este país así como está pues no es un planteamiento es un pensamiento que recorre el país entero así es pero ánimo ánimo listo menos mal que contamos con ustedes también wow sí menos mal que los tenemos a ustedes a todos nuestros amigos de Mingo TV que que nos respalden y que terminamos siendo como una como bueno esta comunidad que nos apoyan un gran equipo un gran equipo ustedes son nuestro equipo también y muchísimas gracias por acompañarnos día a día por vernos en diferido y por ayudarnos con este boca a boca que hace que suban los suscriptores de nuestro canal bueno amigos las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá como siempre de ustedes y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana arrímate al mingo fue una presentación de Vila Café tostado con el corazón aqua parados tan limpia y pura como un cristal angels flowers flores con amor pastas de ají cotoperí realzan el sabor y color de tus comidas artesana gourmet sabores que llenan el alma produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza sadistas y motos el concesionario que pica adelante en precios condiciones y servicio tavola calda restaurante la cuchina italiana siempre áldila revista entre rayas la arquitectura como hecho cultural la bodeguita de la feria la esquina más dulce de la UCAP y pescadería Paterdama más de 50 años con lo mejor del mar a tu hogar